En este vídeo voy a intentar explicar lo que es el RSS. Vamos a ver dos definiciones, una para frikis y otra para tontos, otra para gente normal como usted y como yo. Seguro que los frikis me entienden. RSS es un lenguaje máquina de la familia del metalinguaje XML. RSS sirve para hacer redifusión de los contenidos de un blog y es el objetivo del RSS el expandir la información a agregadores de canales Atom o RSS. Seguro que con esa definición poca gente se ha enterado, aparte de unos cuantos freaks y geeks. Bien, voy a intentar explicarlo con palabras llanas, una definición para tontos. RSS es un formato para sindicar nuestro contenido en la web. Es decir, es un formato que lo que pretende es precisamente que nuestros contenidos sean adquiridos por unas terceras personas, por unos agregadores, por otros sitios web, para que aparezcan allí automáticamente. Hay tres formas, sobre todo tres formas de ver nuestros contenidos indicados con RSS. Una es por medio del navegador, otra es por medio de un agregador, un programa en local que tenemos en nuestro disco duro y que nos permite captar los canales RSS. Y la tercera forma es una forma muy moderna o más moderna, que la podemos ver en Blogger 2, y que sería dentro del propio blog añadir un canal RSS para estar enterado de lo que están diciendo en un sitio web interesante. Por lo tanto, RSS es un formato que utilizamos los bloggers para expandir nuestro contenido, para que nos lean más en la web. Y ahora vamos a ver qué iconos utilizamos, iconos pequeñitos, para significar, para dar a entender que tenemos un canal dentro de nuestro blog. Y aquí hay una serie de iconos que muestran los enlaces, son iconos que sirven para dar a entender que tenemos un canal RSS, para que la gente que entre en nuestra web sepa qué código tiene que utilizar para ellos mismos en un agregador o en su navegador, puedan estar en contacto con nuestro contenido según lo vamos publicando.